O sea, día a día va aumentando la matrícula y sabes que nos estás pasando es que a veces los recursos económicos que vamos teniendo no nos alcanza para seguir manteniendo, digamos, la calidad del servicio que siempre dimos a los chicos. Pero hay algo que es bueno que vos lo digas y yo te lo voy a preguntar, si no, no lo vas a decir. ¿Qué es el tema de las becas por chico y cuántos chicos hay? Bueno, nosotros tenemos un cupo de becas de 22 chicos, eso nos dieron en el año 2001. Nos aumentaron en el 2010, no la cantidad de cupos, sino el dinero. Y entonces, en este momento, con el dinero que nos están mandando, que medianamente se están acomodando al día, porque veníamos con cuatro meses de atraso, no nos alcanza para darle, digamos, lo básico a los chicos que es la comida. Por ejemplo, nosotros tenemos 2.600 pesos de pan por mes. Entonces vos tenés sumado en la carnicería, el supermercado, la verdulería, las cosas que se rompen, porque todo lo que acá, digamos, es del taller, algunas cosas cubren la municipalidad, pero la mayoría la cubrimos nosotros, desde la asociación cooperadora o de las becas. Entonces, bueno, tenemos la idea también de seguir con que los chicos, o sea, no bajar, porque para nosotros sería más fácil, a ver, dar todos los días guiso, polenta, fideos, pero bueno, acá nunca lo acostumbramos, siempre acostumbramos que tenga una variedad de menú, que tenga verdura, que tenga carne, que tenga pollo, que tenga distintos tipos de comida para la dieta de ellos. Y bueno, en este momento se nos está poniendo el movimiento en contra para llegar a cubrir los gastos de fin de mes. Entonces la idea no es pedir dinero ni nada, es trabajar y que, como siempre, el pueblo de Salto nos ayude a colaborar comprando, por ejemplo, este domingo vamos a hacer pollo y empanadas fritas para vender. Entonces, por ejemplo, tenemos un pollo asado, que bueno, ya conocen nuestros pollos, sale 150 pesos, un pollo y media docena de empanadas, sale 200 y una docena de empanadas, ya les vuelvo a repetir, son fritas, son ricas, sale 120 pesos. Entonces, ¿cuál es nuestro pedido? Que la gente nos ayude a comprar y con eso estaría colaborando con el taller protegido y para que los nenes sigan teniendo la misma calidad de servicio. O sea, la misma calidad de servicio me refiero a que tenga una buena merienda, un buen almuerzo y un buen desayuno. Y algunos nenes están llevando también, digamos, la cena. Porque, bueno, los tiempos cambiaron y a veces en algunas casas hay necesidades y lo estamos notando en este momento. Muy bien. Sí, por supuesto que el chico por ahí el lunes es cuando más necesita el alimento. Bueno, es como vos decís, cambiaron. Número de teléfono, ¿cómo tiene que hacer la gente para reservar el pollo, las empanadas? Bueno, eso, o sea, los papás de los nenes, y los nenes andan vendiendo también, y vos ponés, pero nuestros teléfonos son. Acá del taller, que es de 8 a 4, el teléfono es 430-276, y si no, el celular es 1566-5734, o si no, 1567-4237. Que son los dos teléfonos de la Colo y el mío. Y, bueno, le pedimos una ayudita más para poder salir a flote otra vez, pero, bueno, sabemos de la gente, de lo solidario que es el pueblo de Salto. Aparte, las mujeres no cocinan. Claro, que mejor un domingo despreocuparse. Exacto, y los hombres no tienen que hacer el asado, vienen a buscar los pollitos con las empanadas, y, bueno, pasan un domingo distinto, y a su vez están con la satisfacción de haber colaborado con el taller protegido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!